¡Suscríbete! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Vamos! 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 ¿Es como no le des en la cabeza? ¡Vamos! 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 ¡Es que aquí yo... ¡Es que todos en un cañón! ¡Vamos! ¡Para dispararle a uno! ¡Están todos allá! ¡A la mano! ¡Un poco muerto allá! ¡¿Has visto?! ¡Preparados! ¡Aquí faltan 5 o 2! ¡No me importa esto! ¡Son 4! ¡Va것 de muerto! ¡Un segundo o 3! ¡Suego de artillería! ¡ зас На Beautiful! ¡Te esp серьgemosle! ¡Me dais! ¡Oooh! ¡No se ve caer nadie! En esta época ya estaban los helicópteros.